Bueno, pues vamos a hablar sobre el colesterol y lo que vamos a intentar hacer es en realidad desmentir algunos de los mitos. Y es que justamente antes estaba yo pensando que este año en Biocultura, no sé si algunos habéis visto las charlas que hacíamos desde Roger y Yuria, casi todas han ido de un poco de desmontar mitos. De hecho, justo antes a las tres hice una con mis alumnos sobre las proteínas, un poco también desmontando muchos mitos sobre ellas. Ahora es la del colesterol, después es sobre las grasas, mañana es sobre la alimentación alcalina y ácida. No se trata de desmontar, sino que lo que estamos intentando hacer es aclarar conceptos y enseñar de una forma más realista, al menos el conocimiento que hay, si es que lo hay, que también es muchas veces el problema. Entonces, en este caso nos vamos a intentar centrar en lo que es el colesterol. Vamos a hablar un poco de la patología de la enfermedad cardiovascular. Aquí os he puesto un gráfico donde se ve el porcentaje de muertes por enfermedades en España del 2012. Hasta hace unos años, bueno, justo hasta el 2012, siempre ganaban la enfermedad cardiovascular o la enfermedad del sistema circulatorio, era siempre la número uno de causa de muerte. Ahora estamos empezando a cambiar un poquito y el cáncer empieza a superar la enfermedad cardiovascular, pero bueno, ese es otro tema. Pero todos estamos de acuerdo en que la enfermedad cardiovascular es una de las patologías que más incidencia hay en este país. Y todos hemos oído alguna vez que hay una relación entre las enfermedades cardiovasculares y el colesterol, ¿verdad? Bueno, pues eso que está ahí dibujado, esos trozos de líneas que están ahí dibujados, es una molécula y es la molécula del colesterol. Y diréis, pero bueno o malo, no hay ni bueno ni malo, colesterol es colesterol, solo hay uno, es una molécula que es esa que estáis viendo ahí, ¿vale? Y quiero que conozcamos un poquito más sobre lo que es esta molécula, ¿vale? Lo que es el colesterol. La verdad es que es una molécula que sin ella, todas y cada una de nuestras células que forma nuestro organismo no funcionarían correctamente porque es necesario para formar todas las membranas celulares, ¿vale? Que sería lo que indicaría esta imagen de aquí. Todas las membranas de nuestro cuerpo necesitan esta molécula para que estén bien estables y funcionen. El colesterol es necesario para el buen funcionamiento del sistema nervioso, para muchísimas de sus funciones. Y por último, además, pues sabemos que el colesterol es una molécula precursora de sustancias muy, muy importantes para nuestro organismo y para nuestra salud. Por ejemplo, la famosa vitamina D, que ahora está de moda, ¿verdad? Y que todos tenemos falta de vitamina D, ¿verdad? Bueno, pues la vitamina D la podemos fabricar nosotros a partir del colesterol en la piel cuando nos da el sol, ¿vale? Pero se fabrica a partir del colesterol. También es precursor de ácidos y sales biliares, que son compuestos que están en la bilis y que se necesitan para hacer una buena digestión de las grasas, entre otras funciones. Y luego, el colesterol también es precursor de algunas hormonas, como las hormonas sexuales, como el cortisol y otras, ¿vale? Así que, bueno, fijaros que sin colesterol nuestro organismo puede sufrir muchos problemas. Ahora, ¿de dónde aparece el colesterol? ¿De dónde aparece el colesterol o de dónde lo sacamos? En realidad hay un equilibrio entre el colesterol que ingerimos en diferentes alimentos y el colesterol que fabrica nuestro hígado, ¿vale? Si comemos muchos alimentos ricos en colesterol, como por ejemplo las vísceras, las carnes, los lácteos, los huevos, por supuesto, de los que más, pues nuestro hígado fabricará menos colesterol. En cambio, si no comemos ninguno de estos productos, el hígado fabricará todo el colesterol que necesitamos. Por lo tanto, el colesterol no se considera una molécula esencial, es decir, que tampoco es necesario ingerirlo en la dieta, ¿vale? También destacar que en la leche materna hay una gran cantidad de colesterol, ya que el bebé necesita esa molécula, esa sustancia, para el desarrollo del sistema nervioso, ¿vale? Y es algo totalmente natural y no vamos a pensar que estamos generando una enfermedad cardiovascular a nuestro bebé, ¿vale? Bueno, además, la deficiencia de colesterol, o sea, tener pocos niveles de colesterol, poca cantidad de colesterol, se ha relacionado a algunas patologías, como por ejemplo alteraciones del sistema nervioso, incluso comportamiento violento, mal humor, depresión, ansiedad, hay una relación con un mayor índice de suicidios, incluso en la enfermedad bipolar, hay algunas asociaciones, ¿vale? Por lo tanto, yo, mi primera conclusión sería que el colesterol es nuestro amigo, ¿no? Si cogemos amigo o enemigo, el colesterol, por supuesto, que es nuestro amigo, y sin él tendríamos muchísimos problemas. Pero vamos a volver, entonces, a eso que empezamos a explicar al principio, de dónde viene esa asociación entre la enfermedad cardiovascular y el colesterol, si estamos diciendo que el colesterol es necesario y es nuestro amigo, ¿no? Bueno, pues os voy a contar un poco la historia de cómo empezó esa asociación. Resulta que hace ya bastantes años empezaron a hacer una serie de experimentos en conejos, a los que hacían varios grupos, tres grupos de conejos, a uno lo alimentaban a base de pollo, a otro lo alimentaban a base de clara de huevo y a otros lo alimentaban a base de yema de huevo. Igual estáis pensando lo mismo que yo cuando lo leí, si los conejos son vegetarianos, ¿no? Pollo, clara de huevo, yema de huevo. Bueno, pues en ese estudio, en esa observación, vieron que los conejos alimentados con yema de huevo desarrollaban una enfermedad cardiovascular muy, muy rápido. Es decir, se les generaba una enfermedad cardiovascular muy rápido. Se generaban placas de ateroma. Es decir, esa imagen que puse de portada sería, pues, una vena cortada donde se ve el desarrollo de esa placa de ateroma, que son acumulaciones de sustancias, de mezclas, que luego hablaremos un poco, que van obturando las arterias, se pueden desprender, generar trombos y generar una enfermedad cardiovascular, ¿vale? Y entonces los conejos alimentados de yemas de huevos desarrollaban muy fácilmente esta patología. ¿Qué hay en la yema del huevo? ¿Qué no hay en la clara y no hay en el pollo en tanta cantidad? Colesterol, ¿vale? Entonces empezaron a pensar que a lo mejor ese colesterol, esa molécula que había en la yema de huevo, que habría algo en la yema de huevo que no había en tanta cantidad en el resto de alimentos, que podría ser la causa de esta enfermedad cardiovascular. A esto se les sumaron algunas observaciones en diferentes poblaciones. Por ejemplo, empezaron a observar que a mayor cantidad de colesterol en sangre, de personas, ahora hablamos de personas, cuanto más colesterol, pues había más enfermedad cardiovascular, más muertes por enfermedad cardiovascular, ¿vale? Entonces imaginaros que cogemos una población como es Barcelona y imaginaros que cogemos mil personas dentro de Barcelona y cogemos esas mil personas y analizamos sus niveles de colesterol en la sangre, totales, todo el colesterol que hay en la sangre, ¿vale? Y vamos observando a lo largo del tiempo quién desarrolla una enfermedad cardiovascular o quién muere por enfermedad cardiovascular. Y hacemos asociaciones, ¿vale? Y decimos, los que más colesterol tenían en sangre, pues han muerto una cantidad mayor de personas, ¿no? Y entonces se hizo esta observación, por lo tanto empezaba a coger peso, ¿no? Aquello de que el colesterol puede tener una implicación importante en el desarrollo de esta enfermedad. Luego, obviamente, hay que hablar de un gran estudio, que es el estudio Framingham, que es el estudio más amplio hecho sobre enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. Este estudio se inició ya en 1948, o sea que, bueno, hablamos ya de un tiempecillo, ¿no? Todavía sigue actualmente. Y este estudio, que es muy, muy amplio, observó muchísimas personas, miles y miles de personas, y fueron sacando conclusiones, ¿no? Entonces empezaron a sacar conclusiones como, por ejemplo, que la hipertensión arterial y el colesterol aumentaría en la enfermedad coronaria. Empezaron a asociar también, fijaros que en el año 78, empezaron a hablar ya de una nueva palabra. Ahora, ya empezaron a hablar no solo del colesterol, sino que empezaron a hablar de lipoproteínas, ¿vale? Que es esto que tenéis aquí. Y asociaban esas lipoproteínas a la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Ahora, ¿qué son las lipoproteínas? En realidad, las lipoproteínas serían los transportadores de grasas como el colesterol. Yo os voy a poner un ejemplo fácil. El colesterol es una sustancia grasa. Es decir, que si coges, extraes colesterol y lo mezclas en aceite, se disuelve. Si coges ese colesterol y lo mezclas en agua, pues no se disuelve, ¿vale? Si coges el colesterol y lo pones en la sangre, ¿qué pasa? Que no se disuelve. Por lo tanto, el colesterol no puede viajar solo por la sangre, sino que tiene que haber algún transportador, ¿sí? Alguien que coja ese colesterol y lo lleve por la sangre. Entonces, en el estudio Framingham empezaron a ver que había diferentes tipos de transportadores de lipoproteínas, ¿vale? Y aquí es cuando empieza aquello de la asociación entre enfermedades cardiovasculares y lipoproteínas, ¿vale? Entonces, la primera confusión que ha habido y que todavía se mantiene es que en realidad cuando hablamos de colesterol, ¿qué hablamos? ¿de colesterol como molécula? Que os he explicado antes, como tal. ¿O hablamos de lipoproteínas? En realidad, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular no referimos solo a lipoproteínas, a esos transportadores, ¿vale? Esos transportadores, como os he dicho, pues son como paquetes, imaginaros, barquitos o globos que van transportando moléculas grasas que no pueden disolverse en la sangre directamente, ¿vale? Entonces, ahora un poco de clase, ¿vale? Hay tres tipos de lipoproteínas, unas se llaman HDL, otras LDL y otras VLDL, ¿sí? Mira, si se me ocurrió antes una cosa, las HDL, empiezan por H, ¿sabéis cómo se dice sano en inglés? Healthy. Bueno, pues acordaros de que las HDL son las consideradas lipoproteínas o colesterol bueno, ¿vale? El que popularmente se hace referencia como colesterol bueno. En cambio, las LDL, luego veremos por qué, ¿vale? Las LDL son las llamadas de forma popular pues como colesterol malo y las VLDL son las que conocemos como triglicéridos, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay? Pues bueno, de forma muy sencillita, ¿vale? Las HDL serían como el basurero, es decir, las HDL se lleva todo lo que va sobrando, todo el colesterol que sobra y que va quedando residual por todo el organismo, ¿vale? Imaginaos un basurero que va recogiendo todo lo sobrante, por eso se considera bueno, porque se lleva lo que sobra. Las LDL, en cambio, pues fijaros que van cargadas de estrellitas, de colesterol y en realidad lo que hacen es ir llevando, transportando el colesterol a todos los tejidos que lo necesitan. ¿Es malo eso? ¿Es malo llevar colesterol a todas las células de nuestro cuerpo? No es malo, es necesario y si no hay LDL tendremos una falta de colesterol en nuestras células, ¿vale? Entonces, una cosa es que popularmente se hable de colesterol bueno o malo, pero luego en la realidad vemos que no hay ningún colesterol malo, que es necesario, ¿vale? Y bueno, luego ya por acabar, las VLDL son los llamados triglicéridos y lo que transportan es triglicéridos, que es la grasa, y colesterol, va todo junto, son transportadores grandes, ¿vale? que llevan todo eso, ¿vale? Bueno, pues esa imagen es un poco lo que os quería explicar, ¿vale? Las LDL son las que llevan colesterol y las HDL el barrendero. En realidad no me acaba de gustar esa imagen porque parece que el LDL es malo malísimo y lo único que hace es obturar las arterias y no es así, ¿vale? Entonces, al LDL se le consideró siempre el malo y a las HDL el bueno, pero que esto lo pongo bastante en duda porque las LDL son necesarias como os acabo de decir, ¿vale? Vale, sobre estas lipoproteínas, ¿vale? Las LDL, HDL, todos estos nombres raros, pues, simplemente un mensaje que va un poquito más allá de solo quedarnos con estos tipos de transportadores. Actualmente se empieza a utilizar cada vez más otro parámetro sanguíneo que se llama APOB, que es lo que tenéis aquí, que nos indica más claramente que ese transportador LDL pueda llegar a ser malo. Quiero decir, las LDL por sí mismas no son malas porque lo que hacen es transportar colesterol, pero si esas LDL por el motivo que sea tienen más facilidad para quedarse por los vasos sanguíneos, entonces es cuando podrían estar asociadas a la enfermedad cardiovascular y eso se puede analizar más o menos con este parámetro APOB que se puede analizar en sangre. ¿Vale? Y bueno, esto aquí no me voy a detener para nada pero sí que bueno, como resumen solamente que hay algunos valores de riesgo, valores sanguíneos de parámetros que se pueden analizar en sangre, uno son las LDL solas, esto cada vez se está utilizando menos porque se está viendo que hay muchos otros parámetros mucho más eficaces para valorar esto, luego la relación entre el colesterol total y las HDL, o sea, el dividir simplemente uno con otro, esto si tenéis una analítica en casa, cuando lleguéis a casa lo miráis, ¿vale? y hacéis la división. Los triglicéridos altos, el colesterol no HDL es un parámetro bastante nuevo que se empieza a utilizar que sería todos los transportadores que no son HDL, ¿vale? sería uno nuevo que empiezan a utilizar, la APOB y los triglicéridos divididos entre HDL, esto simplemente a modo de curiosidad, ¿eh? Pero vale, vamos a retomar otra vez el tema, ¿vale? Tenemos el vaso sanguíneo que se está obturando, que se está desarrollando una placa de ateroma, ¿vale? Que es lo que dará lugar a la enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el origen del problema? Es decir, ¿por qué se empieza a formar una placa de ateroma? La pregunta es, ¿se puede reducir toda la patología cardiovascular, en este caso la placa de ateroma, a las lipoproteínas? Es decir, ¿sólo vamos a valorar las lipoproteínas para valorar el riesgo de una enfermedad cardiovascular? Pues desde luego que no. Entonces, voy a intentar de forma muy sencilla explicaros el por qué puede comenzar el desarrollo de esta patología. Ahora imaginaros una tubería, ¿vale? Una tubería por donde pasaría la sangre, que sería lo equivalente al vaso sanguíneo, ¿vale? Imaginaos una tubería que en esa tubería pues de repente empieza a haber acumulaciones, ¿vale? Empieza a generar esas acumulaciones tipo la placa de ateroma, entonces empieza a haber menos espacio interior, menos espacio para que pase la sangre o el agua o lo que sea. ¿Por qué empieza esa acumulación de compuestos en esa tubería? Bueno, pues sabemos una serie de causas. Sabemos, por ejemplo, que si tú tienes una tubería y llega agua con mucha presión todos los días, todos los minutos y todos los segundos del día, llega agua con muchísima presión, ¿verdad que llega un momento que aquello se desgaste, ¿no? O se agriete o se genere como una especie de herida, de brecha. Eso es lo que ocurriría en nuestros vasos sanguíneos, la hipertensión por sí sola ya es un factor de riesgo cardiovascular, todos lo sabemos, ¿no? Porque va dañando esa pared vascular. También la glucosa. A ver, la glucosa, todos conocemos lo que es, más o menos, ¿no? Es un nutriente energético, conocido como nutriente energético que nos aporta energía. La glucosa en exceso y sobre todo los azúcares que llegan muy rápido a la sangre pueden dañar el endotelio vascular. Es decir, pueden empezar a dañar ese interior de los vasos sanguíneos y posteriormente desarrollar esa placa de ateroma. ¿Vale? Ay, perdón. Después tenéis las oxidaciones. Si, por ejemplo, se generan muchas reacciones de oxidación, pues por ejemplo porque por el fumar o porque no ingerimos suficientes antioxidantes porque no comemos frutas y verduras, porque tenemos tóxicos que nos generan procesos oxidativos. Eso va a dañar las arterias. Luego también hay un compuesto en la sangre que se llama, un compuesto que también puede dañar la pared vascular que es la homocisteína que es un aminoácido que también se considera si está elevado en sangre se considera que aumenta el riesgo cardiovascular porque daña los vasos sanguíneos. ¿Vale? Luego tóxicos de muchos tipos pero por ejemplo el mercurio es uno de ellos, la falta de vitamina C y otros otros factores. Pero la idea que quiero transmitir es que el endotelio es decir el vaso sanguíneo necesita un daño necesita que se dañe esa pared para empezar la placa de ateroma para empezar esa patología cardiovascular. ¿Me explico? Entonces si se daña ¿verdad que si que si os hacéis un raspón en la piel un rasponazo ¿no? Os hacéis una herida se genera un proceso inflamatorio ¿no? Se genera una inflamación un proceso de este tipo si agredimos el endotelio es decir si agredimos esa pared vascular también se va a generar un proceso de inflamación ¿sí? Vale entonces la agresión del endotelio va a generar posteriormente un proceso inflamatorio crónico de la pared de las arterias obviamente esto es crónico esto tiene que ocurrir durante mucho tiempo y una vez ocurrido esto es donde pueden empezar a actuar otros factores por ejemplo bueno antes hablábamos de las lipoproteínas bueno podría ser que en este caso llega la LDL ya os acordáis cuál era ¿no? la mala entre comillas puede llegar la LDL que por lo que sea que luego vemos ahora es tiene una estructura más pequeña y más densa que eso se analiza con lo que os decía antes de la APOB ¿vale? no es importante puede llegar esa lipoproteína y estimular el desarrollo de una placa de ateroma puede ocurrir también que haya pocas poco nivel de HDL que era el sano ¿no? el bueno y puede ocurrir que también haya unos niveles elevados de triglicéridos pero cuidado si no hay daño previo no va a suponer ningún problema ¿me explico? si no hay daño del endotelio esto no va a suponer un problema luego a esto se le van sumando otros factores que van desde desde por ejemplo hay una serie de células inmunitarias que llegan allí con la finalidad de reparar esa herida que hemos hecho hemos hecho una herida al endotelio pues van las células del sistema inmunitario a repararlos entonces se genera un proceso al final se acaba formando un tipo de células que se llaman células espumosas y demás también se acumula calcio también hay alguna asociación entre la falta de vitamina D vitamina K2 por esa acumulación de calcio y luego hay un desarrollo exagerado de colágeno ¿vale? pero aquí vamos a continuar todo esto llevaría a la formación de una aterosclerosis es decir de una placa de ateroma y finalmente esa placa de ateroma se puede desprender y obturar algún lugar algún capilar del corazón o del cerebro o de otros órganos ¿vale? entonces la idea que tenemos que tener clara es que se necesita un daño vascular un daño del endotelio del vaso sanguíneo para que comience este proceso ¿vale? ¿vale? entonces vamos a ver ahora cómo influye la alimentación en todo esto pues muy sencillo vamos a coger este mismo gráfico de antes y vamos a ver qué podemos hacer qué recomendaciones dietéticas podemos hacer para prevenir una situación de este tipo lo primero la sal todo el mundo hemos escuchado alguna vez que la sal sube la tensión bueno todos los estudios que se han hecho son con sal refinada y el efecto que tiene sobre la tensión arterial el agua de mar o incluso una sal marina pura pues no es el mismo efecto ¿vale? por lo tanto lo primero es retirar la sal refinada limitar los azúcares cuando hablo de azúcares no hablo solo del azúcar que añadimos al café ni mucho menos sino todos los azúcares todos los alimentos transformados y manipulados que suelen llevar azúcares ¿vale? luego hablamos un poco de esto oxidaciones hay algo que es mucho más importante que el controlar que si tengo las LDL altas o bajas es pensar si estamos ingiriendo suficientes antioxidantes he puesto aquí los arándanos porque tuve una bueno tuve la suerte de tener un contacto directo cuando bueno yo el año pasado estuve en Escocia haciendo una una estancia de investigación y una compañera mía estaba haciendo el doctorado en justamente en el consumo de arándanos y la prevención de las enfermedades cardiovasculares el objetivo es este el objetivo es conseguir que el vaso sanguíneo esté bueno que esté sano que no se oxide que se mantenga ¿vale? y bueno la verdad es que estaban haciendo desde estudios en laboratorio desde estudios en cultivos celulares y demás pero sobre todo la parte más interesante es que estaban haciendo estudios clínicos con personas y ya llevan bastante tiempo y estaban bastante revolucionados todos por los arándanos y la capacidad antioxidante que tienen y el efecto sobre la enfermedad cardiovascular los arándanos ni suben ni bajan el colesterol ¿vale? pero tienen una influencia sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular enorme bueno luego la homocisteína pues es un bueno es un aminoácido que se eleva cuando hay una falta de vitaminas del grupo B concretamente vitamina B6 B9 y B12 pero esto los tóxicos pues ya sabéis que vivimos en un lugar general bastante contaminado pero bueno intentar la menos exposición a los tóxicos y luego la falta de vitamina C pues ya sabéis verduras frutas ¿no? lo de siempre esto la base de la alimentación tiene que ser esto tiene que ser hortalizas frutas y diréis pero esto baja o sube las HDL las LDL esto es la base de nuestra alimentación lo que nos va a proteger los vasos sanguíneos y lo que nos va a prevenir la enfermedad cardiovascular luego diréis hombre los arándanos pues son mejores que la manzana hombre pues en antioxidante sí pero que lo importante no es comer arándanos o no comer arándanos lo importante es tener una alimentación equilibrada y que la base sea esto luego si queremos hacer una buena prevención tenemos que mantener nuestro organismo más o menos limpio y como os decía que vivimos en una sociedad en general bastante contaminada pues deberíamos de bueno o al menos hacer alguna depuración alguna limpieza habitualmente una vez al año una limpieza hepática para mantener pues todo bastante limpio las tuberías limpias ¿no? igual que limpiamos la casa pues también nos tendríamos que limpiar un poco por dentro pero bueno como sé que vivimos aquí en occidente y todos tenemos una mente un poquito analítica ¿no? o sea nos gustan los números nos gustan las cosas palpables las cosas que podamos ver yo sé que a más de uno le gustará saber que oye que es que a mí me salieron me salieron las HDL bajas ¿qué puedo hacer para subirlas? ¿no? que esto es lo que pregunta la gente al final bueno pues o sea lo más importante es lo que os he explicado al principio pero aún así os voy a explicar lo que se puede hacer si en la analítica te sale alguno de estos valores alterados entonces imaginaros que nos salen las HDL bajas las HDL empiezan por H por lo tanto era el colesterol bueno las HDL bajas en ese caso lo primero que tenemos que hacer es evitar las grasas trans las grasas trans las podemos identificar en algunos alimentos cuando ponen como ingrediente aceites vegetales parcialmente hidrogenados ¿vale? en esos casos se sabe que las grasas trans no solo es que bajen las HDL sino que aumentan el riesgo cardiovascular de manera importantísima y luego los fritos por supuesto y para subir las HDL lo más eficaz conocido hasta ahora es el ejercicio físico ya sé que esto no es comida pero siempre lo pero hay que ponerlo porque es lo más eficaz entonces ejercicio físico y el aceite de oliva virgen que para eso vivimos en España y tenemos mucho aceite aceite de oliva virgen extraído en frío preferentemente que es el que más antioxidantes tiene que es justamente el que más eficacia tiene ahora tenemos las LDL altas ¿no? que es lo más habitual tenemos las LDL altas que son las malas entonces lo que toda la vida nos han venido diciendo es que si tienen las LDL altas pues que te tienes que olvidar de la grasa saturada y de la grasa animal ahora mismo esto durante años también tuvo una historia que ahora os cuento un poquito por encima actualmente se sabe que la única grasa saturada que aumenta los niveles de LDL es una concreta que se llama ácido palmítico porque antes de nada todas las grasas saturadas sabéis que no son iguales hay muchos tipos diferentes y cada una tiene un efecto diferente en el organismo y cada alimento tiene un tipo diferente ¿y dónde está el ácido palmítico? pues bueno es verdad que sobre todo en la carne las carnes ¿y de dónde sale eso de la enfermedad cardiovascular y la grasa saturada? bueno pues un señor que vale la pena al menos conocer su nombre porque dio lugar a la mayor parte de las recomendaciones dietéticas actuales que tenemos Ansel Keys en el año 86 publica un estudio que tenía una repercusión importantísima que se llama el estudio de los siete países que entonces lo que hizo es él es bueno él era de Estados Unidos y tenía un amigo de la zona mediterránea y que bueno el amigo le contaba que por esta zona que las enfermedades cardiovasculares pues apenas eran mucho menos relevante que en Estados Unidos por ejemplo entonces bueno él decidió estudiarlo a fondo acabó publicando muchísimos estudios y este fue el más importante entonces vio que en aquellas poblaciones en aquellos países comparando esos siete países vio que aquellos países que consumían menos grasa saturada tenían menos enfermedad cardiovascular menos muertes por enfermedad cardiovascular y aquellos países como Finlandia Holanda Estados Unidos que tenían una ingesta de grasa saturadas mucho más elevada pues había más riesgo cardiovascular hizo una línea y dijo la grasa saturada aumenta el riesgo cardiovascular y ahora os voy a poner un ejemplo ¿vale? esto es lo mismo que decir cogemos todos los que estáis aquí en esta sala y miramos por ejemplo a ver quienes llevan pendientes de oro ¿vale? bueno los que tengan pendientes de oro por un lado los anotamos y por otro lado anotamos a ver quien tiene mayor poder adquisitivo quien tiene más dinero y vamos viendo a ver si hay alguna relación y observamos que efectivamente los que tienen pendientes de oro las que tienen pendientes de oro tienen más dinero son más ricas ahora yo llego a casa me regalan unos pendientes de oro me los pongo y ya soy rica no pues esto es exactamente lo que pasó con Ansel Keys es decir una cosa es una observación que se hace en determinadas poblaciones y sacar una conclusión de este tipo otra cosa es que tú luego vayas y comas mucha grasa saturada y eso signifique que vayas a tener una enfermedad cardiovascular porque eso no es así ¿vale? ahí es curioso porque la dietética la nutrición es una ciencia muy muy joven y muchas de las del conocimiento que se tiene actualmente muchas veces se arrastra desde hace bastantes años y que hay que intentar saber intentar avanzar en ese conocimiento a medida de lo posible porque muchas veces hay cosas que hay que cambiar de chip a veces porque hay cosas que están como muy integradas pero bueno a veces hay que intentar cambiar hay muchísimos estudios más recientes desde Ansel Keys del 86 donde demuestran que en este por ejemplo en este estudio hicieron un seguimiento de 347.000 personas y concluían que no hay evidencia significativa para concluir que la grasa saturada esté asociada con la enfermedad cardiovascular pero quizás lo más ah no lo tenía en otro sitio perdón y yo como conclusión también el mensaje a lanzar es que en caso de la carne no toda la carne es igual vale que no esté relacionada con la enfermedad cardiovascular pero si se consume carne que sea de buena calidad ecológica y de la mejor calidad posible la grasa de coco el aceite de coco que está tan de moda ahora antes me contaban mis alumnas que están ahí comprando kilos de aceite de coco la grasa de coco es una grasa saturada es una grasa sólida es una grasa saturada pero es una grasa que tiene la particularidad de que sobre todo está formada por un tipo de grasa saturada que es el ácido láurico que nada tiene que ver al resto de grasas y aunque hemos dicho que la grasa saturada en general tampoco aumenta la enfermedad cardiovascular pero es que incluso la grasa de coco tiene efectos antiinflamatorios incluso puede ayudar a mejorar ese riesgo cardiovascular sorprendente sí pero debemos de intentar tener la mente un poco abierta al menos no cerrarnos en esos conocimientos anclados de hace tantos años creo que me estoy vale si tenemos las LDL altas bueno en realidad lo que nos interesa es que esas LDL que tenemos no nos generen un proceso heterogénico o no sean malas ¿no? para eso ¿qué es lo más importante? dejar de consumir azúcares refinados deberíamos de empezar a pasar cambiar la idea de que la grasa saturada tiene alguna relación con la enfermedad cardiovascular y pasar a pensar algo que es mucho más evidente y es que son los azúcares los responsables de esa enfermedad cardiovascular al menos a nivel de alimentación ¿vale? las grasas trans por supuesto otra vez y lo que debemos debemos de incluir en estos casos alimentos como por ejemplo la avena los frutos secos las semillas el aceite de oliva virgen el ajo y la cebolla destaco las nueces porque incluso aquí en Barcelona se han estudiado muchísimo y se han visto que tienen un efecto sobre el endotelio sobre la salud sobre los vasos sanguíneos muy 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 interesante ya voy rapidito si tenemos los triglicéridos altos ¿vale? las VL de los triglicéridos altos los triglicéridos es la grasa pero curiosamente la grasa no sube los niveles de triglicéridos a diferencia de lo que podríamos suponer lo que sube los niveles de triglicéridos son dos cosas o el alcohol o los azúcares otra vez los azúcares los las harinas refinadas los cereales refinados el exceso de hidratos de carbono ¿vale? lo que nos puede ayudar a bajar los triglicéridos pues es el omega 3 del aceite de pesca del pescado azul perdón de pequeño tamaño y los huevos ¿qué pasa con los huevos? que es el alimento que más colesterol tiene después de las vísceras hay un estudio muy curioso que se hizo el más importante a nivel clínico en el que se cogió un grupo amplio de personas que tenían obesidad y ya enfermedad cardiovascular o sea ya se había detectado dislipemia y demás se le dieron 3 huevos enteros al día cada día ¿vale? durante 12 semanas resultados el grupo de personas que comía esos 3 huevos comparado con el grupo de personas que no comía esos 3 huevos pues los el grupo de los huevos acabaron con mejores niveles lipídicos con mejores niveles de LDL de HDL de triglicéridos incluso de sensibilidad a la insulina por lo tanto los huevos ni aumentan las LDL ni aumenta el riesgo cardiovascular incluso todo lo contrario eso sí la forma de cocinar el huevo importa no hagáis un huevo frito pero sí que podéis hacer un huevo pasado por agua esta foto es una foto de Monseba Llori que está por ahí me parece que es un huevo que me encanta que es al vapor encima de una hoja de col y de esa manera pues se va cociendo la clara y se deja cruda la yema que es lo más interesante ¿vale? luego los suelo hablar esto ya por encima ¿vale? los fitosteroles todo el mundo conocemos estos productos que nos bajan el colesterol nos lo tomamos y nos quedamos tranquilos nos podemos comer los fritos que queramos lo que quieras pero te tienes que tomar uno de estos al día esto baja el colesterol malo la SLDL pero no se ha demostrado en ningún sitio que el consumo de estos preparados disminuye el riesgo cardiovascular ¿qué es lo que queremos tener? LDL bajos o riesgo cardiovascular bajo exactamente lo mismo pasa con las estatinas lo mismo no hay ningún estudio que haya demostrado que el consumo de estatinas baje el riesgo cardiovascular las LDL las baja e incluso tiene muchísimos efectos secundarios destacar el déficit de coenzima Q10 ya que en la misma síntesis de colesterol se fabrica esta molécula que curiosamente sabéis para qué es importante para el corazón y de hecho en países como Estados Unidos siempre que se recomiendan estatinas se da un suplemento de coenzima Q10 en este país todavía no consejos para prevenir la enfermedad cardiovascular no fumar controlar el estrés lo sé que es difícil pero controlar el estrés el estrés tiene un efecto importantísimo hay que moverse hay que moverse no hace falta meterse a un gimnasio a machacarse pero hay que moverse hay que mantener el peso sobre todo la obesidad abdominal cuando vemos que ya llega un momento que esto se empieza a hinchar pues ahí te tendrías que preocupar ya antes pero sería ese tipo de obesidad evitar los azúcares la sal refinada y las grasas trans fijaros que no hablo de grasas saturadas hablo de azúcares sal refinada y grasas trans evitar tóxicos hacer depuraciones habitualmente consumir abundantes hortalizas y frutas intentar incluir alimentos que sean antiinflamatorios como por ejemplo pescado azul de tamaño pequeño como las sardinas boquerones y demás la cúrcuma que también está muy de moda actualmente es una especie que realmente tiene un poder antiinflamatorio muy importante aunque para ello necesitamos combinarlo con una pizca de pimienta negra el jengibre también otras especias por supuesto y bueno como último punto controlar algunos marcadores en sangre claro que sí no vamos ahora a decir que no pero dentro de esos marcadores sanguíneos pues de los que os hablaba antes ¿vale? homocisteína la polipoproteína B los triglicéridos los no HDL un poco las divisiones esas que os comentaba antes ¿vale? y bueno ya como conclusiones el colesterol es nuestro amigo ¿no? ha quedado claro es una sustancia vital y su déficit produce problemas la dislipemia es decir la alteración de esas lipoproteínas solo es uno más de los factores de la enfermedad cardiovascular no nos podemos centrar solo en eso el deterioro o la gestión del endotelio es el inicio de la enfermedad cardiovascular centrarnos más ahí y bueno ya suelo comentar que de hecho sobre este tema sobre todo de lo que son los marcadores sanguíneos ahora va actualmente estoy dentro de un equipo de investigación en la Universidad de Rovira de Virgil donde estamos justamente buscando marcadores sanguíneos que prevengan la enfermedad cardiovascular antes de que aparezcan todas estas alteraciones se está hablando de patología inflamatoria de estrés oxidativo buscar marcadores en sangre porque como tenemos esta mentalidad analítica pues necesitamos eso pero que sean previos o diferentes a cuando ya hay pues unos triglicéridos altos o hay una apolipoproteína B alta ¿vale? bueno y esto es todo muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta podéis formularla espera no sé si hay otro micro por ahí no espera que es que estaba ya antes a ver me preguntan por aquí si las frutas y las verduras crudas o cocidas a mi no me parece bien que haya que generalizar para todo el mundo que las frutas y las hortalizas tengan que ser crudas o cocidas hay personas a las que consumir todo ello crudo les es muy beneficioso y personas a las que consumir todo cocido les va también producir un problema esto con la medicina china lo utilizamos bastante utilizando sintomatologías de frío y de calor para poder individualizar esas recomendaciones obviamente si valoramos los antioxidantes se mantienen todos más en crudo casi todos no todos pero luego hay que valorar realmente lo que tú eres capaz de digerir y lo que te sienta bien entonces no lo generalizaría en ese caso las nueces ponía en la pantalla que no estuvieran oxidadas bueno si ponía que no estuvieran oxidadas todas las grasas que estaban ahí se hacía referencia a todas las grasas hemos dicho que la grasa los aceites de buena calidad los frutos secos las semillas son muy beneficiosos pero si nos comemos unas nueces que están enranciadas que huelen a rancios que están oxidadas y lejos de tener un beneficio nos van a generar más procesos de oxidación entonces mucho cuidado cuando la grasa o los aceites están oxidados y que no os dé pena tirarlo porque o utilizarlo para hacer jabones o si son aceites pero nos va a generar más perjuicios que beneficios ¿el consumo de ajo y cebolla también mejoraba creo que la educa por igualdad en crudo o sin agua? las LDL el ajo y la cebolla en realidad casi todos los estudios valoran el consumo de ajo y cebolla en cualquiera de sus formas es verdad que el ajo y la cebolla si queremos su poder antiséptico sobre todo en el ajo tiene que ser crudo para lo que es la prevención cardiovascular también en cocido mantienen muchos de sus principios activos pregunta por los arándanos compreñidos a ver los arándanos lo ideal lo ideal es consumirlos frescos no hay no hay discusión frescos la segunda otra opción podrían ser liofilizados que todavía se mantiene todo otra opción podría ser en comprimidos si valoras el contenido en antioxidantes va a ser muchísimo va a ser muy alto pero estamos en lo de siempre si se puede escoger un alimento antes que el suplemento va a ser mejor ahora en cuanto a antioxidantes puede ser una opción un buen un buen suplemento de esto en el zumo de arándano muchas veces le ponen azúcares o zumo de uva o algo que endulce entonces ya pues no nos sirve y luego además se pasteurizan entonces parte de los antioxidantes se nos pierden no es que no sirva pero que siempre es mejor el arándano fresco bueno me habéis hecho una pregunta que intentaba evitar no he nombrado los lácteos por ningún lado curiosamente de los lácteos lo menos malo que tienen es la grasa curiosamente lo de la grasa y la enfermedad cardiovascular viene de hace años recientemente sabemos que esa grasa no tiene ninguna influencia sobre el riesgo cardiovascular lo que tiene influencia sobre el riesgo cardiovascular es la proteína láctea por esa razón siempre es mejor consumir un queso un queso semicurado por ejemplo que no la leche porque en ese proceso de fermentación las proteínas lácteas se han transformado ¿vale? pero es curioso ya sé que es difícil a veces el cambiar el chip de la grasa saturada aumenta el riesgo cardiovascular bueno pues a lo mejor esto hay que empezar a cambiarlo ¿vale? no sé si vamos a no vale ya está pregunta sí he dicho que un poco antes cuando has dicho que no es problema que en la sangre haya un nivel alto de triglicéridos sino que el problema es que sea un nivel alto de azúcares azúcar rápidos ¿no? bien a ver he dicho que los triglicéridos suben con el consumo de azúcares exactamente no pero tú decías que los triglicéridos sean altos no es problema lo que pasa es que si comes muchos azúcares es un problema efectivamente si tú comes muchos azúcares y tienes demasiada glucosa y más de la que puede consumir sus células el exceso por la hipogénesis se transforma en triglicéridos muy bien entonces este exceso pues es malo pero claro el triglicérido saturado que tú has tomado pues también se suma a que tú puedes generar por la hipogénesis por tanto también también es malo a efectos de los triglicéridos los VLDL las lipoproteínas VLDL que son los considerados triglicéridos se forman en el hígado y se forman por los azúcares que llegan la grasa que tú comes cuando te comes pues un queso ¿no? que decías antes con esa grasa esa grasa se empaquetan en el intestino en otro tipo de lipoproteínas diferente que son los kilomicrones que son los que transportan esa grasa a todas las células de nuestro cuerpo pero no es la grasa que luego va a formar los triglicéridos que están en las VLDL no sé si me explico la vía metabólica es diferente o sea las VLDL vienen de los hidratos de carbono de la dieta y de hecho esto sí que hay consenso de siempre tener los niveles de triglicéridos altos no bajan aunque hagas una dieta baja en grasa tienes que hacer una dieta baja en hidratos de carbono azúcares sobre todo y sin alcohol si se ha comunicado que el problema está en el daño que se hace en la pared de las arterias por ejemplo de material proteínico y que la teroma es una solución de emergencia para solventar este problema de base que es original la lesión en las arterias por depósitos por exceso de consumo de proteína y aquí que gente vegetariana que normalmente no tiene muchos ingresos acelerados por proteínicos es una manera que no necesita el ateroma para pariar es lo de las proteínas ahora sí lo de la proteína sí ya se va ahora ya ahora pasamos lo de la proteína es verdad que en esa formación de plaga de aroma hay un desarrollo exagerado de colágeno sobre todo fibras de colágeno que son los que generan esas fibras y demás pero insisto en que ese inicio es por el daño vascular y ese daño vascular a nivel de alimentación viene sobre todo por los azúcares por la glucosa no viene por la proteína en sí de hecho estoy hablando de estudios clínicos con personas donde se valora la salud vascular donde se ha visto que realmente el daño viene por procesos oxidativos es verdad que si tú haces una alimentación muy rica en proteínas es verdad que seguramente estás comiendo poca verdura poca fruta ahora ¿cuál es el problema? ¿la falta de fruta y verdura o el exceso de proteína? no está nada claro pero ya os digo que al menos los datos que yo tengo es más el daño por los azúcares en general que se provoca en el endotelio vale vale